hola muchachos cómo están estamos traiendo un vídeo para hablar sobre diablo 4 sobre el parche de mitad de temporada de diablo 4 para los que no sepan cómo de qué va esto las temporadas en diablo 4 duran más o menos unos tres meses en donde hay una nueva mecánica de temporada hay nuevos ítems nuevas cosas aspectos legendarios y cosas por el estilo en este temporada en especial han habido un poco más de contenido de lo normal porque ha habido la expansión que atrae de un nuevo personaje y nuevo contenido de fondo del juego los parches de mitad de temporada traen estas cosas que son sirven básicamente para que a mitad de temporada la gente encuentre cosas nuevas para hacer o se rebalance en cosas para que otras clases sean igual de divertidas de jugar que lo que está más roto generalmente en las temporadas las notas del parche de este parche de este parche de mitad de temporada se van a ir soltando durante esta semana y la aplicación de este parche se va a implementar la próxima semana yo estaba esperando con bastante ansia este este anuncio de este campfire esa charla con los desarrolladores porque hay bastante desbalance entre el espiritualista que es el nuevo personaje y las demás clases yo estaba esperando que hubiera un cambio significativo que se agregaran ítems y cosas por el estilo como adelanto para no hypearlos en vano que sepan que las notas del parche han sido bastante básicas la verdad no ha sido la gran cosa y si bien está habiendo un bufo a las otras clases aparte del espiritualista estos cambios yo no considero que sean la gran cosa la verdad de todas maneras son positivos es positivo que se agreguen cosas que se hagan eventos y que se hagan varias cosas más que se están planteando en esta en esta charla de desarrolladores que les voy a mencionar a detalle un poco más adelante pero la verdad es que no siento que sea algo increíblemente significativo que me incentive a como que hoy quiero seguir jugando un montón el diablo 4 para la gente que está queriendo jugar otras clases definitivamente es algo positivo y es algo bueno lo que están metiendo pero tampoco es nada del otro mundo como tal el tema más importante que se tocó al comienzo de la presentación fue básicamente la introducción del nuevo personaje del espiritualista y de que está increíblemente fuerte en comparación de otras clases y que está jugándose mucho básicamente por eso en esta temporada el espiritualista está haciendo fosos de nivel súper alto fosos de nivel hasta 150 en dos minutos lo cual es súper loco en comparación de las clases que están teniendo problemas para poder hacer un foso de nivel 100 probablemente y el espiritualista no tiene problemas para atravesar eso esto es debido a que la clase como tal tiene habilidades fuertes pero hay muchas interacciones que está usando la nueva clase que son básicamente bugs hay varios bugs hay varias interacciones que están mal puestas en el juego y que el espiritualista si lo usas de cierta manera puedes conseguir un montón de daño comparación de las otras clases han dicho que estos bugs no van a ser nerfeados o arreglados en esta temporada la temporada 6 porque hay mucha gente que ha invertido tiempo y esfuerzo en conseguir sus ítems para armar configuraciones y que puedan hacer fosos no necesariamente 150 pero pueden hacerlas 100 120 130 sin invertir tanto como las otras clases tienen que invertir no quieren nerfearlo porque es en parte como que quitar la diversión de la gente que ya está jugándolo estos interacciones de bugs y cosas por el estilo que se están usando ahorita en el espiritualista van a ser corregidas para la temporada 7 que va a ser la siguiente temporada y en ese momento probablemente baja fuertemente su desempeño y se ponga a la par con las otras clases como tal para solucionar este tema de que el espiritualista está muy fuerte lo que quieren hacer es potenciar a las otras clases darle buffos a las otras clases como el mago al bárbaro al pícaro pero de todas maneras estos buffos van a hacer que mejoren un poco su desempeño en hacer el foso que creo que es lo más importante que hay ahorita como en game dentro del juego como algo que te reta a intentar hacer algo alto pero no van a ser el mismo nivel de lo que está haciendo el espiritualista básicamente porque hay varias interacciones que están bugueadas dentro de la configuración del espiritualista entonces como no van a arreglar eso hasta la siguiente temporada y tampoco planean hacer que metan más interacciones súper rotas en las otras clases las otras clases van a poder hacer un poco más fácil lo que ya estaban haciendo tal vez desenvolverse mucho más fácil en tormento 4 y hacer fosos por nivel 100 o un poco más alto sin tener que este patalear tanto para poder hacer este tipo de contenido yo creo que esto es positivo pero de todas maneras se siente bastante feo esta diferenciación fuerte con la nueva clase y con todas sus interacciones y sentir de todas maneras que todas estas cosas están saliendo como de un bug los cambios que están haciendo a todas estas clases vamos a mencionar los de manera rápida para que este vídeo no sea muy largo de todas maneras los cambios que van a verse en la próxima semana con este nuevo parche van a tener probablemente nuevas builds y nuevas configuraciones que van a estar haciendo un poco más fácil los fosos de nivel alto y también la dificultad de tormento 4 pero vamos a ver de volada qué habilidades están bufando en el tema del bárbaro se está bufando varias habilidades que tiene como el el martillo de los ancestros el double swing el rent estoy mencionando esas habilidades en inglés porque todavía no se tienen las notas del parche y menos en español básicamente a todas estas habilidades se les está subiendo daño de 100% a 120 55 70 y habrá que ver cuáles son las implicancias de esto cuando ya se tengan las notas del parche perdón el parche como tal implementado en el juego también se está cambiando ese aspecto legendario del bárbaro con el tema del berserking para incrementarle un porcentaje adicional de daño de como un 40% adicional si es que se puede conseguir en este aspecto legendario nuevo después de eso se está bufando al druida también se están bufando las habilidades que tiene el druida también se están bufando aspectos legendarios que tiene el druida y el nuevo único que está temporada traído para el druida también se está mejorando para incrementarle más el daño el druida creo que es de las clases que tiene peor desempeño en comparación del resto de clases así que ojalá que esto haga que el druida pueda manejarse tranquilo en dificultades de tormento 4 para y también hacer fosos un poco más altos que esto el necromancer que es una de las clases que actualmente tiene como que una variedad de builds relativamente decentes que pueden hacer tormento 4 que pueden hacer fosos altos en comparación de las otras clases está recibiendo incluso un poco más de variedad con el tema de otras habilidades para subirles el daño como de compost o también están subiendo el tema de las pasivas las pasivas no son habilidades pero si son puntos que al tomarlos te incrementan daño te incrementan recurso o cosas por el estilo entonces el negromante está recibiendo un bufo o una habilidad bufos a pasivas y también está recibiendo bufos a ítems como esta espada que casi nadie está usando bueno es una daga y también a este guante que trabaja con la explosión cadavérica habían builds muy divertidas con explosión cadavérica en la temporada pasada así que si aparecen más builds con explosión cadavérica creo que sería algo bueno luego de eso para el pícaro se están bufando habilidades como penetrating shot y también flurry flurry es una de las habilidades que he visto yo en youtube ahorita aparecer así como lo más fuertecito que tiene ahorita el pícaro para hacer fosos de nivel alto entonces eso también se está subiendo así que es muy posible que el pícaro pueda hacer fosos más altos en la siguiente semana después del parche también se está potenciando sus pasivas potenciar pasivas también es un bufo a todas las habilidades a todas las builds que estén utilizando estas pasivas como tal que sube de un 120% a 150 o de un 15% a un 20% y eso no se está tocando ningún ítem con el pícaro como tal con el mago se están subiendo las key passives que son unas pasivas que están hasta abajo del árbol y que potencian muchas builds como tal el tema de combustión se está rebalanceando avalanchas se está rebalanceando hay varios aspectos legendarios que están rebalanceando con habilidades como eye shards que es algo que también utilizaba el mago el aspecto de charget flash también es un aspecto legendario que se está bufando para tener un poco más de daño el aspecto de overheating para el tema de incinerate para que tenga un poco más de daño como tal entonces todos estos cambios también van a potenciar al tema del mago el mago tenía un par de bits que eran relativamente rápidas y divertidas pero que su escalado de daño no era tan bueno vamos a ver si esto hace aparecer nuevas bills y este se siente algo bueno y también se están poniendo más bufos al espiritualista no son bufos para potenciar las bills que ya existen que eso sería medio overkill en realidad medio por las huevas pero están potenciando otras habilidades que no están siendo usadas mucho con el espiritualista si bien el espiritualista está roto con dos o tres configuraciones y en especial con la andanada de cálamos que creo que es en español como se llama la habilidad hay otras bills que son divertidas de jugar con el espiritualista pero que no tienen mucho daño que no les está jugando mucha gente entre ellas están potenciando el tema de razor wings withering fist y toxin skin hay una vil que yo vi con toxin skin que funciona como una especie de aura de veneno alrededor tuyo que tú te mueves y los enemigos se van muriendo estaba muy divertida pero no tenía un daño muy loco como para decir ya voy a invertir mi tiempo en armar algo como esto así que darle este bufo a otras habilidades del espiritualista no me parece malo porque da más variedad de bills vamos a ver si la gente se termina armando este tipo de bills como tal y eso como pueden ver los cambios a las clases no han sido muy significativos hay bufos a habilidades hay no hay bufos a algunos ítems y cosas por el estilo pero no siento que esto vaya a ser que todas las clases se sientan súper atractivas tanto como la nueva clase o que vayan a aparecer miles de bills como tal van a aparecer algunas variaciones y varias variaciones que ya se usaban antes van a estar un poco más fuertes pero eso va a ser básicamente el tema del rebalance con las clases como un poco más de bufos se están rebalanceando también algunas runas para hacerlas un poco más fuertes esto va a incrementar el tema de la runa money aju y c para poder darnos mayores beneficios y así hacer que otras bills que tenían un poco de daño o tal vez no estaban balanceándose muy bien en el tormento 4 ahora puedan avanzar un poco más fácil de todas maneras hay una limitante con el tema de las runas que si no tienes la expansión no tienes acceso a las runas así que básicamente eso esto es básicamente para todos aquellos que tengamos la expansión como tal había un tema con el pilón que te convertía en una bola de rayos y te hacías daño a todo lo que estaba a tu alrededor y era que cuando estabas en tormento 1 o 2 este pilón servía normal pero cuando pasas a tormento 4 básicamente no hacías nada de daño los enemigos no se morían y tenías que esperar a que se acabe el efecto de este pilón ahora están cambiando esto para que el daño de rayos de este pilón suba con tu nivel de paragon y así puedas hacer mucho más daño y el pilón sea útil ojalá que esto sea este rápido también porque y que sea efectivo porque en verdad actualmente agarra el pilón este no se olvide para mucho van a venir eventos como tal en las siguientes fechas no se tiene una fecha específica esto va a venir con las notas del parche que va a venir en estos días de la semana pero van a haber eventos que ya venían del año pasado por ejemplo como el red cloud horror returns que es un evento por este fiestas allá en eeuu que creo que es para el día de acción de gracias creo en donde tienes encontrar una cabrita que tiene varios efectos cosméticos y cosas por el estilo va a estar disponible durante estos días de diciembre va a estar el evento del modelos blessing que es un buffo de experiencia que te dan durante una cantidad de días así que también por si quieres subir de nivel paragon o por si quieres llegar a nivel 300 o cosas por el estilo eso también se va a servir existe el evento de welcome back booster que es como que un buffo a la gente que ha dejado de jugar por varias temporadas y por ejemplo no tiene cosas como todos los estatus de lilith o tener ítems o cosas por el estilo para poder empezar un nuevo personaje van a dar esto si tú no has tenido todas las estatus de lilith pues puedes tener este beneficio pero para la mayoría de gente que hemos estado jugando constantemente el juego esto no es un evento como tal aparte de eso viene el ptr que es el servidor público de pruebas de la temporada 7 estamos actualmente la temporada 6 la temporada 7 todavía viene para el próximo año más o menos en mediados de enero pero van a ir soltando un servidor de pruebas para los que deseen post y testear los cambios que van a venir y tenemos que van a agregar probablemente la mecánica nueva de la siguiente temporada así que vamos a ver eso sobre el ptr sobre el servidor público de pruebas va a haber un directo aparte la próxima semana donde se va a dar mucha más información de qué es lo que viene para la temporada 7 y para cuándo va a ser la implementación del servidor público de pruebas y eso esto de todas maneras recuerda que es básicamente por si quieres dar feedback por si quieres dar información a los desarrolladores de cómo mejorar el contenido porque viene para la siguiente temporada si no te interesa spoilearte o jugar un servidor que tenga un montón de bugs y un montón de problemas ahorrate esto va a haber de todas maneras gente que lo vamos a estar haciendo yo lo voy a estar haciendo probablemente pero si no te interesa eso simplemente está atento a los vídeos del canal vamos a darte información de lo que va a venir para la siguiente temporada hubieron varias preguntas del público es después de que se hicieron estos anuncios y las más relevantes eran sobre el tema de los ítems ancestrales y los aspectos legendarios en sus roles cuando te cae un aspecto legendario para tu ítem puedes tener bufos de ese aspecto legendario que va del 10% al 50% y tratar de conseguirlo con el máximo rol que era el 50% era muy difícil porque te salía solo de ancestrales y los ancestrales son difíciles de conseguir ahora y también te podían venir con roles súper bajos como si no fueran ítems ancestrales haciendo que conseguir aspectos legendarios como en un rol sea muy muy difícil están diciendo que van a trabajar sobre eso y que van a ser formas de conseguir estos aspectos legendarios de una manera mucho más fácil mucho más rápida para que no tengas que sufrir sin tener el rol más alto para usted para tu configuración también hablaron sobre el tema de materiales de que van a ser más fácil poder conseguir materiales de crafteo para que sea un poco más dinámico la construcción de tus personajes otra cosa que también mencionaron fue el tema del armario el armario es algo que viene de diablo 13 donde tú puedes guardar una configuración de un personaje de tu de una clase y poder pasar a otra configuración guardada que tengas de ese personaje cosa que puedes tener una versión por ejemplo de un personaje que limpia muy rápido y puedes hacer fosos de nivel bajo y maría infernal muy rápido y muy divertido y cuando quieras hacer jefes por ejemplo o quieres hacer fosos súper altos tengas otra configuración guardada con otro árbol de nivel para o cosas por el estilo totalmente diferente y que puedas intercalar entre una configuración a otra para que puedas tener más variedad con tu personaje para hacer diferentes tipos de contenido eso es algo bueno y que se está esperando desde hace un montón de temporadas han dicho que viene pronto pero que no pueden decir una fecha específica de cuando viene es posible creo yo que venga para la temporada 7 que va a ser para el próximo año y tal vez ni eso pero yo espero que sea para la temporada 7 ojalá que lo traigan creo yo que el armario es un una suma positiva muy muy positiva para lo que es la construcción de personajes y podrá poder quedarse enganchado un poco más de tiempo en el juego de todas maneras no es como que el cambio más radical que hubiese esperado con este con estas no con este parche de mitad de temporada como tal pero de todas maneras se agradece porque suma finalmente si tú ya no te interesa jugar lo que queda de la temporada o el parche que sigue la temporada 7 va a estar viniendo probablemente para finales de enero del próximo año entonces tenemos esta fecha por ahora que es 21 de enero del 2025 y hasta ese momento tendremos contenido nuevo de la siguiente temporada mientras tanto tendremos estos eventos tendremos este parche de balance para las siguientes clases puede ser que agreguen algún nuevo evento o algo por el estilo pero no creo que sea nada muy relevante como tal este ha sido el directo que han hecho sobre el parche de mitad de temporada como les mencionaba no me parece tan relevante o tan importante los cambios que están haciendo ojalá que los balances o rebalances que están haciendo con las otras clases hagan más interesante jugar con estas otras clases ojalá que aparezcan nuevas builds y cosas más atractivas con las otras clases y no solo el espiritualista pero si no pues en realidad queda solamente esperar a la temporada 7 y ver qué onda en verdad es un poco bajón todo esto del tema del desbalance de clases ya que creo yo que fuera de ese tema el estado del juego está mucho mejor que antes de la expansión hay más contenido hay más actividades para hacer y las demás clases fuera del espiritualista están bastante bien balanceadas entre sí casi todas están podiendo hacer un foso de nivel 100 con algo de dificultad y después de eso tienes que invertir duro para poder ir haciendo fosos de nivel más alto y todo lo demás y el espiritualista debería estar en ese mismo rango lamentablemente con el tema de los bugs y todo lo demás ha dado esta sensación de que si no juegas espiritualista en verdad estás trolleando porque el resto de cosas están muy por debajo y eso básicamente eso vamos a ver qué trae el siguiente parche cuando veamos más información nueva y cosas relevantes sobre estos eventos les estaré trayendo un vídeo para informarlos sobre eso pero hasta ese momento esta es la información que tenemos por ahora ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad muchachos nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo para todos cuídense nos vemos chao chao chau